¿Cómo están chicos de Godifund? Yo soy Amapoli y nos encontramos en la institución número 30.012 donde vamos a conocer un poco más de colegios. Cuidar el medio ambiente no es trabajo de ecologistas ni especialistas. Es un trabajo que debe iniciarse en casa y colegios. En la institución educativa número 30.012 nos encontramos con Mila Tobar, subdirectora de la institución quien junto a sus padres de familia inician el proyecto E-Colegios. Nosotros iniciamos con esta idea desde que esa parte donde están los huertos era una perrera. Poníamos a los perros y allí nacían muchos perritos. Entonces definitivamente el interés de hacer que se haga un huerto ha sido un sueño muy ansiado por mi persona y por un grupo de docentes que hemos decidido hacer un esfuerzo. Hemos planteado muchas veces, primero con los papás, luego con los niños, pero igual se iban secando, no se comían las babosas, ¿no? Al inicio ha sido un trabajo. Al inicio era un trabajo terrible. Pero después pedimos el grupo de proyección social de la Universidad del Centro y ese grupo es el que ha empezado a trabajar en forma técnica, en forma profesional para tener estos productos, ¿no? Al inicio fue bien difícil, trabajamos con Jali Warma, con todos ellos, pero este es el sueño que queríamos tener para los niños. Básicamente es un alimento saludable, inocuo, porque sabemos cómo lo hemos plantado, cómo lo regamos, cómo lo cuidamos. Entonces creo que es incentivar a los niños para que puedan tener un alimento en los maceteros, en sus casas, ¿no? Desde esta iniciativa que se ha hecho. Desde la iniciativa incluso de los jardines verticales que hemos visto y desde los huertos, que es para la parte de cultivar tu propio alimento y la parte de los jardines verticales es una parte para tener siempre plantitas en nuestro hogar. Sí, definitivamente es para darle vida al espacio, ¿no? Es todo cemento, todo seco y a veces ya el niño ya no se motiva con las cosas maravillosas de nuestro ambiente. Entonces es necesario al niño llenarles de ambientes saludables, hermosos, ¿no? Bueno, esperamos que los jardines también lo podamos hacer en lo posterior y pueda ser un trabajo también culminado. Estos jardines también han tenido otro tipo de uso. Por ejemplo, uno de los niños nos comentaba que ahí, en ese mismo campo, les han enseñado matemáticas. Sí, definitivamente es un huerto pedagógico porque toda la institución enseña, ¿no? Aquí está para hacer, por ejemplo, las matemáticas, multiplicación, las áreas, ciencia y tecnología, personal social, cómo convivir con nuestro ambiente. Definitivamente todos los temas no se hacen solo en el aula, ¿no? Podemos hablar del tema de la basura incluso porque en nuestros jardines de afuera se llenan mucha basura y nos permite aprender, nos permite concientizar a los niños todos estos espacios. Cultivamos variedades de tipos de plantas. La beterraga, la lechuga, el perejil. Este es el laboratorio de la institución educativa donde iniciamos con los niños a poder hacer sus propios macetas, ¿no? Aquí han trabajado lo que es el tema del cultivo, de las plantas, por ejemplo, la obtención de almácigos, de semillas de la bella selga. Pues este es un espacio donde iniciamos el trabajo. También han hecho sus propias insecticidas. Bueno, chicos, esto ha sido Ecolegios. Espero que les haya gustado la nota. Yo soy Amapola y esto fue Godifunde. ¡Gracias!